Señor cafecultor, asegure la rentabilidad de su finca con variedades de café mejoradas de alto potencial agroproductivo. El Icafé pone a disposición semilla de alta pureza genética de Obatá, con gran producción y excelente calidad, recomendada para zonas afectadas por la arroya. En estudios de campo en la región de Los Santos, Obatá supera hasta en un 60% en productividad a variedades tradicionales como Caturra y Catuay. En el Icafé continuamos investigando nuevas variedades con alta producción, resistencia a plagas y enfermedades y excelente calidad de la bebida.